7.08 de la mañana, muy buenos días, bienvenido a tu programa Nutrición y Vida, tu espacio en el que todas las mañanas estamos dedicados a ayudarte a resolver tus dudas de nutrición. El día de hoy como todas las mañanas tenemos preparado para ti un programa muy especial, muy interesante, hoy vamos a darle un giro al miércoles de manera normal, recuerden que platicamos los miércoles de la relación estrecha que existe entre las emociones y el cómo procesamos los alimentos, digamos el cómo las emociones van a afectar el metabolismo de grasas, de lípidos y de proteínas. Pero el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante porque les voy a platicar que el día de ayer salió una nota en el periódico que la verdad es que nos debe de hacer levantarnos de nuestras sillas porque digamos que en el esfuerzo de estar luchando contra la obesidad y el sobrepeso en México se han hecho una serie de pasos, se han dado pasos fuertes que han ayudado a que esto funcione, se han creado políticas públicas que están ayudando a que esto funcione. Una de las cosas de las cuales estábamos como orgullosos, digamos que como sociedad, era acerca del impuesto que se había puesto a las bebidas azucaradas. Y resulta que el día de ayer se levantó ese impuesto, se hizo una reducción del 50% del impuesto específicamente a bebidas que tuvieran menos de 5 gramos, menos de 5 cucharadas en 100 mililitros. Es decir, las de menor contenido calórico son las que van a tener una reducción en el costo, pero pues esto frena los pequeños avances o los pequeños pasos que hemos estado dando y bueno, de esto vamos a estar hablando durante el programa. Y también les quiero platicar que hubo un foro hace unos días aquí en Guadalajara sobre la soberanía alimentaria y la nutrición. Para platicarnos sobre este foro, tenemos al maestro Roberto Paulo Orozco Hernández, él es licenciado en nutrición por el CUCS de la UDG, maestro en gestión y desarrollo social por el CUCS de UDG y él tiene experiencia de trabajo comunitario con población rural e indígena del norte de Jalisco y el sureste del país, así como una población urbana en Guadalajara IDF. Él es colaborador y coordinador de proyectos de nutrición comunitaria en UDG, el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, Un Kilo de Ayuda, el Organismo de Nutrición Infantil AC y la FAO. Maestro Roberto, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy bien. Qué gusto que pueda recibirnos la llamada. Les estaba platicando a los redescuchas que bueno, hay una serie de políticas públicas que ya se están o que se han instalado para poder mejorar la forma en que la población toma decisiones, pero bueno, nos quedamos muy cortos. Platíquenos un poco acerca de esto de la soberanía alimentaria, maestro Roberto. Bueno, primero gracias por la llamada. La soberanía alimentaria, en pocas palabras, es la capacidad de los pueblos, los países o las personas de poder decidir su alimentación, tener los recursos también para hacerse de ella y la información necesaria en el caso de las personas a nivel individual para ya decidir libremente, pero de manera informada, qué comer. Correcto, estaba yo leyendo una nota que salió publicada desde 2012, que dice México a punto de perder la soberanía alimentaria. Se hace referencia aquí en la nota a que México puede estar a punto de caer en algo que se llama estado fallido, si no se atiende urgentemente al problema de la seguridad alimentaria. Pues estamos perdiendo esta, cómo llamarle, carrera entre el crecimiento de la población y la producción de alimentos, que se va a agravar, mencionan aquí en la nota, debido al cambio climático. Y esto se dijo desde 2012, donde bueno, estamos de verdad siendo ineficientes ante la producción y la demanda de alimentos. ¿Qué sugerencias se hicieron en el foro que se celebró en los pasados días de octubre, maestro? Bueno, pues fueron varias las sugerencias que se vieron en el foro. Para comenzar, lo que se necesita es un estado que realmente regule la alimentación a partir de los intereses de la población. Uno de los grandes problemas en el país es que desde 1982, en que México entró a ser un país neoliberal, se han venido dando modificaciones estructurales en el país para que cada vez el estado regule menos varios aspectos de la sociedad. Entre ellos, la producción y venta de alimentos. Mientras el gobierno no regule los precios de los alimentos, o en este caso, por ejemplo, los impuestos de los alimentos que no son benéficos para la salud, la soberanía alimentaria se va a ir viendo diezmada. Y esto no es nuevo. Desde la década de los 70, México empezó a tener señales de pérdida de soberanía alimentaria. Perdimos la autosuficiencia en la producción de maíz, que es el grano básico de nuestra alimentación. Entonces, esto es algo que paulatinamente se ha venido dando por distintos factores. El abandono del campo como proyecto estratégico de nación. La apertura de los mercados de alimentos desde el Tratado de Libre Comercio, lo cual ha traído maíz importado de otros lados. Entonces, una de las propuestas que se dio en el foro es esa, que el estado retome su papel regulador en beneficio de la alimentación de la población. Desde la producción con los campesinos hasta el consumo, como el caso de la muy mala noticia que tuvimos el día de ayer, de que se disminuyó el impuesto especial a producción y servicios, que había sido un avance considerable. Maestro, tenemos que irnos a corte. Quédese con nosotros a partir del siguiente bloque. 7.19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando con el maestro Roberto Paulo Orozco Hernández. Quiero aprovechar este momentito para citar una nota que salió publicada del maestro. Dice, una persona con obesidad no está así solo por decisión personal. La sobreoferta de comida chatarra, la dificultad para acceder a alimentos sanos y la poca o nula información para elegir alimentos nutritivos, la convierte en una víctima del sistema. Maestro Paulo, lo estoy citando porque la verdad es que este inicio de esta nota donde se hace mención del foro, la verdad es que me parece sumamente interesante. Estoy haciendo la mención de esta manera porque tenemos una participación del público que nos dice. Dice, hola Luisa, dice, no creo que sea una cuestión de ley o de impuestos. Ya la gente debe de aprender a comer adecuadamente. Maestro, ¿qué puede usted decir acerca de esta opinión? Bueno, pues el comentario a que es una cuestión individual es algo que se piensa frecuentemente, es un error en el que creemos frecuentemente. Nosotros pensamos que las personas con sobrepeso u obesidad están así por una decisión individual, por pereza o por falta de voluntad, pero no es así. Siempre la cuestión de la salud pública o las enfermedades relacionadas a la alimentación son multifactoriales. Una persona que no tiene acceso a alimentos saludables o acceso a información suficiente para poder decidir bien sobre su alimentación va a tener más probabilidades de padecer de este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Imaginémonos que tú estás en tu escuela. A muchos nos pasa a veces en las universidades. Estás en la escuela y quieres desayunar, pero solo encuentras una pizza y un refresco, un lonche, unas galletas con una leche azucarada. Entonces, es el contexto también el que no te lo permite. Además de eso, te están bombardeando día y noche con anuncios de televisión que te incitan a comer alimento chatarra y aparte no tienes la información suficiente en los alimentos para poder decidir. En los alimentos y el sistema de salud tampoco te la brinda, pues esto se le llama un ambiente obesigénico, no es solo una decisión individual. Correcto, que va, mientras sigamos creando ambientes obesogénicos y no luchemos contra ellos, vamos a seguir creando poblaciones obesas. Entonces, sí, como bien lo menciona maestro, yo lo opino igual que usted, es un problema multifactorial. Si seguimos teniendo la oferta de productos que no son sanos y el poco acceso a productos sanos, pues seguimos pensando que los sanos comían en paquete, ¿no? Entonces, no podemos culpar solamente, como usted menciona, a la decisión individual. Ahora, maestro, nos decía en el corte anterior que el retomar el papel regulador de la producción de alimentos es una de las sugerencias que se hizo en el foro. ¿Cómo hacer esto? Pues, yo creo que la forma en que se tiene que hacer, y es como se ha estado haciendo, es trabajando desde la academia y la sociedad civil organizada para exigirle esto al gobierno. El gobierno por sí solo, pues, difícilmente puede tomar este tipo de decisiones. Y la industria tiene cabilderos excelentes para que se tomen decisiones como el que se tomó el lunes por la noche de bajar a la mitad del impuesto que ya se había logrado a finales del 2013. Entonces, lo que se tiene que hacer es, las personas desde la academia que nos dedicamos a esto, también preocuparnos por incidir en política pública, organizarnos a nivel nacional para que lo que marcan los estudios con bases científicas, que es que un impuesto al refresco disminuye de forma evidente las enfermedades crónico-degenerativas, se convierte en ley. Pero también la sociedad civil organizada. Por ejemplo, esto se ha hecho desde la Alianza por la Salud Alimentaria, de la cual forman parte con otros académicos y con asociaciones civiles. Lo que se intenta hacer es incidir para que se tomen las decisiones con base científica. También, no tuve tiempo de comentarlo hace momento, esa es una de las propuestas. Otra de las propuestas para lograr la soberanía alimentaria es volver a la producción a pequeña escala. Otro de los problemas que hay es que la alimentación vista desde el modelo agroindustrial le ha dado el poder o la decisión de los alimentos a las grandes industrias, también desde la producción. Voltear a ver al pequeño campesino, al consumo local, que es suficiente para podernos alimentar, sería otra alternativa. Correcto. De hecho, hace unas ocho semanas tuvimos aquí a los chicos del círculo de producción, y entonces nos invitaban a volver a eso, a estar comprando o a hacer más corta la distancia que hay entre el productor y el consumidor, a los pequeños productores y a los productores locales de frutas, verduras, de productos que son, digamos que sin etiqueta, y que son de Jalisco, hablando a nivel local. Bien, entonces, retomar el papel regulador, volver a la producción a pequeña escala, ¿y qué otras sugerencias se hizo dentro del foro? También desde los consumidores, esta es una responsabilidad compartida, no podemos decir, si bien el gobierno tiene una responsabilidad amplia, también los consumidores las tenemos. Si el gobierno tiene que regular, por ejemplo, en el caso de los pequeños productores en Brasil, el gobierno compra parte de la producción que da en desayunos escolares a pequeños productores de la localidad donde se dan los desayunos, ese podría ser otro ejemplo, pero también los consumidores debemos de volver a tomar el poder de decidir qué es lo que comemos, volvernos a organizar, no depender solamente de lo que nos ofrece la tienda de la esquina o el supermercado, que por lo regular es de poca calidad nutricional, o si es de calidad nutricional no podemos saber de dónde viene, si está producido con pesticidas o no, si están explotando alguna persona para su producción, entonces organizarnos para saber el origen de nuestros alimentos y empoderarnos, aunque la palabra ya está muy desgastada, pero es volver a retomar el poder sobre lo que estamos comiendo. Me parece completamente válida todavía, es devolverle la responsabilidad al consumidor. En este mundo de inmediatez, queremos que todo se abra con un paquete y ya esté listo, o que una pastilla nos la tomemos y que tengamos un efecto. La verdad es que este creo que llega desde una educación de cuna, si nosotros no empezamos a modificar desde la educación de casa, desde pequeños, el cómo se tienen que elegir y preparar los alimentos, y que tiene que haber una planeación, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Se hizo alguna sugerencia en este asunto, en el cómo educar o en el cómo volver a retomar la educación alimentaria en México? Específicamente en el foro no se hizo alguna recomendación sobre cómo educar a la población. Es educación, pero sí hay algunas tendencias que se muestran, o que se han dicho en otros lados. En la educación básica, en la educación primaria, se debe de reforzar los conocimientos sobre nutrición, pero yo creo que también es cambiar la forma de pensar, o la forma de alimentarnos de manera estructural. Volverlo a retomar, como les decía, volver a decidir sobre qué alimentos tomar, y regular la publicidad. Una cosa es la formación, pero otra cosa también es la desinformación que estamos recibiendo. Cuando se nos dice que una natilla con grandes cantidades de colorantes y azúcar nos va a hacer grandotototes y fuertotototes, se está desinformando. Cuando se nos menciona que un cereal con toda la azúcar que debes de consumir en un día te va a ayudar a ser mejor en tus actividades físicas o académicas, nos está desinformando. Entonces es parar la desinformación que se está dando por parte de los medios de comunicación y volver a retomar la alimentación desde la familia y desde la educación básica. Correcto, y de hecho valdría la pena mencionar, pues tomar el ejemplo de otros países, Chile ya lo logró, por ejemplo, y sería como importante pensar en hacer también la regulación de la venta de los productos. En esta sugerencia que se ha hecho desde hace aproximadamente como 11 años de poner el semáforo en los productos que tuvieran altos contenidos de azúcar o de sodio en los alimentos. Claro que muchas marcas pusieron el grito en el cielo cuando supieron que iba a poder haber un foquito rojo en sus alimentos y es que esto iba a hacer que se frenara la venta, pero sigue siendo una buena idea, y digamos que un poco más útil que la forma en que se pusieron los etiquetados de manera actual. ¿Se habló acerca de los etiquetados en el foro o no se habló de esto? Sí, las etiquetas es un tema que está ahorita también muy actual, como bien lo mencionas, se acaba de modificar el etiquetado nutricional, la ley se aprobó desde el año pasado, pero apenas hace algunos, algunas semanas ya se hizo efectiva para que todos los productos cambiaran, el etiquetado frontal, y en efecto el cabildo fue muy fuerte para que no se tomaran medidas como el semáforo nutricional, para poderle decir a la gente de una forma que todos podemos entender, con verde, amarillo y rojo, cuáles alimentos son altos en qué tipo de productos. Correcto. Así es lo que yo me refiero con darle información a las personas para que tomen decisiones. Bien, maestro, le voy a pedir que se quede con nosotros regresando del corte, para poder seguir platicando acerca de, híjole, de la modificación de algunas políticas públicas, de qué puede hacer la sociedad para poder seguir modificando y llevando a la sociedad a un ambiente menos obesogénico. Quédate con nosotros, estás en el 1040 de AM. Regresamos. 7.35 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. Quiero aprovechar el momento para mandarle un fuerte saludo a quien es una fan y radioescucha y que además se dedica a hacer lo que les pido que siempre hagan, a difundir la información. Si a ustedes ya les quedó claro, por favor difundan la información, compártanlo. Elizabeth Maguinis, muchísimas gracias por estarnos escuchando, muchísimas gracias por tu opinión de esta mañana. Y bueno, pues seguimos en la línea con el doctor, con el maestro Roberto Paulo Orozco Hernández, que antes de irnos al corte nos decía que tenemos que lograr, la población está informada y no lo estamos logrando. Nos mencionaba acerca de los etiquetados, de la nueva modificación que se hizo. ¿Cuál es esta modificación que se hizo en los etiquetados frontales? Se modificó la etiqueta frontal, se pidió que en la etiqueta frontal vinieran las cantidades totales de los envases, antes venía por porción y en la etiqueta trasera, y que se pongan algunos nutrientes que no venían antes especificados, y el porcentaje de la ingestia diaria recomendada que estos representan. Correcto. Doctor, maestro, retomando uno de los temas del foro que se presentó en pasados días de este mes de octubre, se sugirió algo que decíamos que se llama agricultura sustentable, sustentable. Y yo estaba leyendo algunos datos acerca de lo que México importa, y son datos desde 2012. No sé si sigan igual de actuales o no, quizás nos pueda aclarar usted la duda. Estos datos que le voy a mencionar son de la Academia de Ciencias Mexicana, que decía que México era solamente, digamos que sustentable en la producción de huevo, pero que importaba 67.9% del arroz que se consume en la población, 42.8% del trigo y 31.9% del maíz. ¿Estos datos siguen siendo así descalofriantes? Sí, siguen siendo datos bastante fuertes. Ese es uno de los indicadores, como lo mencionaba hasta el inicio, de que no tenemos la soberanía alimentaria o que la estamos perdiendo paso a paso. Jerry Kissinger, premio Nobel de la Paz, mencionaba, controla los alimentos, controla el petróleo y controlarás a las naciones, controla los alimentos y controlarás a los pueblos. Y estas medidas o estas cifras que nos das nos indican la posibilidad de control que podrían tener esos países a los que les estamos importando alimentos. Claro. ¿Y qué hacer con respecto a esta agricultura sustentable? Pensé que en el foro se iban a presentar una serie de propuestas de esta agricultura sustentable. ¿Cómo fueron estas propuestas desde los agricultores? Pues las propuestas que hay es, número uno, organizarnos más desde la ciudad. Nosotros, varios grupos de agricultores ya están haciendo lo suyo desde el campo. Lo que nos hace falta desde la ciudad es organizarnos para poder facilitar ese vínculo y estos canales cortos de comercialización, pero también exigir este tipo de alimentos como consumidores. A fin de cuentas, el poder lo tenemos nosotros tres veces al día cuando comemos y cuando decidimos dónde comprar y qué comprar. Esa es una de las propuestas más fuertes que se hizo y es algo que ya podemos hacer desde este momento. Esto, además de esa organización también, para que las regulaciones favorezcan este tipo de medidas que van hacia la soberanía alimentaria. Correcto. Dice por aquí que los trabajos en el taller, bueno, en el foro se iban a iniciar con un taller en el que se abordarían ideas para generar una propuesta a nivel local para fomentar el derecho a la alimentación. ¿Qué se vio en este taller? ¿Qué hicieron? Bueno, este taller se trabajó con las personas de FIAN México y FIAN Internacional. Es una organización civil que lucha por el cumplimiento del derecho a la alimentación a nivel mundial. Tiene su sede en Alemania y hay una delegación de FIAN aquí en México. Y lo que se hizo fue presentar casos que se están trabajando ya por el cumplimiento de este derecho, desde el acceso a recursos para producir alimentos hasta canasta básica, índice de precios al consumidor. Se vieron estos temas y después se vio la posibilidad de trabajar un grupo desde la ciudad de Guadalajara vinculado con esta asociación civil para también hacer nuestra parte. Desde la academia y desde los grupos organizados en Guadalajara poder avanzar hacia el cumplimiento de este derecho. Y pues se lograron algunos acuerdos de trabajo al respecto. ¿Como cuáles acuerdos? Si pudiera mencionarnos alguno de los que quedó como más claro dentro de este foro-taller. Sí, cómo no. El número uno es conformar este grupo a nivel local, que no existe. Número dos, hacer una propuesta directa de trabajo con FIAN México y FIAN Internacional para avanzar hacia el cumplimiento de ese derecho, lo cual todavía no está definido, pero daba tendencia a que sea más investigación al respecto, más trabajo con la población desde las organizaciones de la sociedad civil y participación en foros nacionales o internacionales que promuevan todo esto que hemos estado platicando en la mañana. Básicamente los acuerdos giraron alrededor de estos tres temas. Correcto. Maestro, también una de las notas que a mí la verdad es que sí me alcanzó a mover lo suficiente, bueno, porque soy nutrióloga de profesión, soy licenciada en nutrición, maestra en nutrición clínica y paso cinco horas a la semana tratando de difundir información. Pero decía por aquí una de las notas, que los nutriólogos tenemos que incidir en las políticas públicas en Jalisco, que se está pensado que solamente estamos hechos para dar dietas y la verdad es que tendríamos que estar trabajando en comunidad e incidir en estas políticas desde nuestra trinchera. Maestro, ¿cómo hacerlo? ¿Qué propuestas puntuales hay para que los nutriólogos lo hagamos? Número uno, organizarnos como gremio. Lamentablemente somos un gremio muy tibio al respecto. Organizarnos, una alternativa sería fortalecer las instituciones o los grupos que ya existen. A nivel local está la Asociación Jaliciense de Nutriólogos, a la cual podemos afiliarnos, o a nivel nacional está el Colegio Mexicano de Nutriólogos, las cuales trabajan en conjunto, no son contrarias una a la otra. Número dos, empezar desde la formación en las universidades también a mostrar esta otra cara de la nutrición o este papel diverso del nutriólogo, entendiendo que nuestros conocimientos deben ir en todo el proceso alimentario, desde la producción hasta el consumo. Ya después cada uno podrá exigir en qué parte de este proceso incidir. No podemos tampoco incidir de forma individual en todos, pero sí formarnos de una forma más amplia. Y ese es uno de los objetivos que tiene, por ejemplo, este foro que hacemos desde la carrera, desde la licenciatura en nutrición y ciencias de los alimentos del ITESO, de ver estos otros aspectos económicos y políticos de la alimentación. Entonces, pues organizarnos y formar a los futuros nutriólogos con una perspectiva más amplia. ¿Y cómo podríamos incidir? Digamos que empezamos a formar profesionales que tengan una visión más amplia. ¿Y cómo podríamos incidir? ¿Cómo podría hacer esto? ¿Qué caminos podríamos seguir? Una ventaja de la licenciatura en nutrición es que es muy diversa nuestra formación. Podemos dedicarnos desde nutrición artificial en un hospital hasta, por ejemplo, hacer estudios antropológicos en una comunidad indígena. Eso nos da una amplia gama de trabajo para los licenciados en nutrición. Entonces, si tenemos nutriólogos capaces de poder realmente trabajar en una gama tan amplia de realidades alimentarias, podemos estar nosotros incidiendo en distintas cosas. Por ejemplo, en la legislatura pasada había una senadora federal que era nutrióloga. Ese podría ser un ejemplo y es algo que yo trabajo con los alumnos, poder empezar a tomar puestos de decisión con las personas que tienen la información para tomar buenas decisiones. Pero también ya organizándonos y si fuéramos un gremio fuerte, por ejemplo, podríamos hacer un pequeño peso en la balanza, en el cabildeo. Decir, ok, el gremio de nutriólogos está creciendo cada vez más, vamos a llegar a ser muchos nutriólogos, lo cual es un tema también bastante debatible, pero que lo podemos retomar como una fortaleza si nos organizáramos y dijéramos, el gremio de nutriólogos opina que esto es lo que se tiene que hacer, por ejemplo, con el impuesto al refresco y hacer un pequeño contrapeso con el cabildo de las empresas refresqueras o de alimento chatarra. Correcto, y sobre todo la publicidad, como usted bien lo mencionaba. Me estoy le voy a pedir que se quede con nosotros regresando del corte, que nos pueda dar un último mensaje que quiera que quede en las mentes de los ríos escuchas. Quédate con nosotros, estás en el 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Regresamos. 7.49 de la mañana, estamos llegando al último bloque de tu programa Nutrición y Vida, el día de hoy hablando con el maestro Roberto Paulo Orozco Hernández, que nos estaba explicando a lo largo del programa cómo desde la sociedad, desde los nutriólogos y desde diferentes trincheras tenemos que empezar a trabajar de manera diferente para modificar los hábitos que tenemos y empezar a modificar los hábitos hacia una vida un poco más saludable. Maestro, un último mensaje que quiera dejarles a los radioescuchas. Bueno, van a ser dos. Uno, aprovechando que tú, Luis, y yo somos nutriólogos, va dirigido a los colegas, al gremio. Bueno, los invito, los invito a que dejemos de hacer una nutrición superficial o comercial y que como lo haces tú, busquemos hacer algo más de forma individual y colectiva para incidir en la alimentación de las personas. Como profesionistas no debemos solamente clavarnos en las dietas o en los planes de alimentación, que por más bien hechos que estén, no van a poder resolver las cosas de forma estructural. Se puede hacer esto, pero también tenemos el compromiso social de estar buscando incidir de forma estructural en mejorar la alimentación. Entonces, los invitaría a que desde donde estén trabajando hagan esto y que realmente busquen agruparse como gremio. Y a la población en general, pues que retomemos el poder sobre nuestra alimentación. Busquemos más allá la información, en primer lugar, las cuestiones de salud relacionadas con nuestra alimentación. ¿Qué impacto tienen en la salud? Pero también, ¿qué impacto tienen en la sociedad? ¿Y qué impacto tienen en la ecología o en la salud del planeta? Retomar este poder, tú lo mencionabas, asistiendo a proyectos como el Círculo de Producción y Consumo Responsable. O hay otro proyecto también interesante que se llama la Cooperativa de Consumo Consciente Milpa, que es un grupo de consumidores que se agrupan para comprar directamente al productor. Buscar este tipo de alternativas o generarlas para poder acercarnos más a nuestra alimentación y pues empoderarnos de lo que estamos consumiendo. ¿Dónde podemos conseguir más información acerca de esta cooperativa? En internet, tienen una página en internet que es cooperativaconsumomilpa.org, cooperativa con doble O, o en Facebook.